¡Hey! ¿Qué tal otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sin bienvenidos a Siname. Después de tiempo nos volvemos a ver, bueno, uno, dos o tres días, no sé cuántos, pero es que he estado muy ocupado en otras cositas. También he salido, sí, este otaku sale, aunque tú no lo creas, de vez en cuando, una vez a las 500, pero sale y es por eso que no he podido grabar videos. Hoy sale el de One Piece y mañana sale el de RWBY, así que por favor disculpenme la tardanza, ahorita ya sin más. Vamos a empezar con la reacción a este capítulo que no sé si es bueno, no sé si es malo, solo espero que me entretenga, ya que siento que nos están poniendo aquí como que la veredita para mostrarnos capitulazos más adelante, capitulazos exquisitos, espectaculares. Ahorita sí, ya sin más, vamos a empezar con la reacción a este capítulo 1024 en 3, 2, 1, play. Bueno, en el anterior capítulo, mientras se está mostrando el gatito, en el anterior capítulo vimos como Oden apareció, aunque no entiendo muy bien eso, cuando Oden está en la F absoluta, fue hecho carboncito. Y que más, lo otro interesante fue lo de Chopper, lo de Chopper metiendo en un guantazo a King, que me encantó bastante y recién entendí, o sea, no me di cuenta muy bien de los subtítulos, pero todos lo llamaban a mapache. Y cuando King le dice mapache, tanuki, este Chopper le dice, yo no soy un mapache, y es ahí que todos le dicen, lo siento, porque al ver a la huevadota que era Chopper, un poquito de cuidado ahí, un poquito de cuidado ahí, es así. Ahora que lo leo muy bien, sí me dio bastante risa. Y así más, saltear el opening, porque quiero evitar el copyright y quiero avanzar ya con el capítulo. Y aquí regresamos con este momento tan, no sé, ajá, tan sorpresivo para mí y para todos los que estamos viendo el anime de Gumpis, creo yo. Es que es inverosímil ya que supuestamente Oden de verdad murió. Y aquí está Oden. Bueno, el que se proclama como Oden, a ver cuál es el título. Aparece Oden, los corazones confundidos de los libros de Kassaya, ¿vale? Me imagino que se va a centrar en ello, de la reaparición de Oden. Cumple el cráneo derecho, no sé qué más. Se encontrará Momo también con su padre. No lo sé. Solo un poco más de paciencia, el tipo está... Más que bien, creo yo. Ah, no. De repente tenía... No estoy bien. No, de repente... Yo pensé que iba a ponerle una cara ahí de cochinote, pero no. Me llega, me llega esta tipa. O sea, es una random... Que tiene espías... O sea, que tiene ratones como espías. Ojo. Ojo. O sea, mujer madura también, ¿no era? Los destellos sí estaban bien animados. Me gustaron, me gustaron. Mujeres al poder, a pesar de que digan que Yamato es trapito, no es trapito de woman. Solo que se considera Oden, se considera vato. ¿Cómo puede ver, Momo? Si está adentro. A no ser que la tela de su ropa sea transparente. No creo. Bien, ¿ah? Ella también está mamadísima, la Shinobu. Y... Bien. Bien. Bien, 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 bien. Yamato God. Yamato God. Ojo ahí, ojo ahí con las tijeras y... No, no digo nada. No dije nada, ok. Ok, shh. ¿Qué es? Es que eres un niño, también hay que entender. Es un... Están viendo mucho Momo. O sea, él se está... No, tampoco, tampoco sé. No, no, no deben decirse así, ¿no? No es que te sobrevaloren, amigo. Eres un niño todavía y te estás, o sea, como martirizando demasiado. No puedes hacer mucho, no tienes un gran poder. Eres un pequeño. Exacto, es que eres pequeño. Es que eres pequeño. Es que eres pequeño. ¿Qué vas a decir? Ah. Se convirtió en dragón. Un anguila. A ver, si desarrolla su poder, se podría volver mamadísimo, el men. Sí. O sea, su dragón está así porque el tipo todavía está pollito. Está tapoyuelo. Creo que lo comió por hambre, si mal no lo... Ya, sí, sí. Sí lo comió por hambre, el men. Es que lo habían secuestrado. O sea, no me acuerdo. Son casi varios capítulos. Pero sí se lo comió por necesidad. No sabía que era una fruta del diablo y se terminó convirtiendo en lo que más odiaba. En un dragón. O sea, es irónico que justo se convierta en el ser que ahorita está... Está gobernando. Ajá. Ajá. Que ahorita está como que... Siendo un asqueroso con una ciudad de guano. Si no es una basura. Sí, es irónico. ¿De quién es esa voz? Del viejo, ¿no? Ah, no, no, no. Del zipi... Se hace del zipi cero. ¿Qué? ¿Atrapararon? ¿Han caído alguna vez? ¿Te están hablando de la fruta de Momo? ¿Te están hablando de la fruta de Momo? ¿Te están hablando de la fruta de Momo? Pero la basa en la parada allí. Por poco una instalación todavía estaba en funcionamiento. Espera, que me están tirando acá cositas. ¿Cuál? ¿Estás diciéndome que esa fruta era un fracaso? Pero... ¿Por algo? A ver... O tal vez no. Tienen miedo, quizás. Aunque puede ser que sea el... No me acuerdo. El kanguro. Con sus... Sus pinturas, sus imitaciones. ¿Ustedes lo vieron? ¿Cómo se... Se... Terminó hundiendo en el fuego... Súper caliente, amigos. No es como que tan fácil de salir vivo de ahí. O tal vez en Wampi sí. No lo sé. Pero... Pero es que se cayó. Ni siquiera... O sea... Ni siquiera mostraron al dito de que de verdad está por ahí escondidito. No, nada. Se me... O sea... Se hundió. De los disparos que le metió Kaido. Pues... Si eres un ser humano... No... No es como que... Se resistió... Bueno... Se resistió a la caldera, pero... O sea... Calas justas. Ahorita tengo duda. No creo que sea él. O de repente están imaginando... Están imaginándose en huevadas... Por los golpes. O están en shock. No creo que sea él. El perrito y el gatito Son bien tiernos en ese aspecto No, si ahorita estoy dudando Que sea el Es que tampoco pueden creérsela Pues amigos, sean inteligentes O sea, es bonito Que vuelva a aparecer y todo, pero no tiene sentido Fui enviado al futuro Con el poder especial de Toki No Si no estabas Si no estaba ¿Cómo puedes haberte ido con el poder de tu esposa? Y yo Dignosiría Si hubiera quedado con su esposa O están alucinando O Es falso el men O De verdad está viva Quiero que están Están en un terrible sueño Un terrible 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 trance Es como que para darse ánimos Ellos mismos Es como para que Echenle ganas a mi hijo Ustedes pueden ¿Cómo? Pero Explica Exacto No puede estar vivo Porque él no estaba ahí Él no estaba ahí Es Si Ese es el Kanjuro Es Kanjuro Es Kanjuro Si 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 Amigo Vieron como se quemó Vieron como se incineró Eso es lo que dijo Tokisama Avanza Avanza al futuro La gente nunca puede volver al pasado Pero puedes avanzar hacia el futuro Ya Si Exacto que no es él ahora pónganse las pilas por favor ya no sean tan giles ustedes son más inteligentes que eso pero amigos no caigan tan fácil sí muy bien está siendo el más realista está siendo el más directo que no es el real está apuntando está listando está listando su espada para tasajearte para cortarte ya ves ahí está ahí está amigos es que era obvio es que era obvio ahorita parten en la madre a Kanjuro por deshonrar la imagen por deshonrar la imagen de Oden y esa mierda no se hace tranquilo que sigue vivo te han destrozado te han caído te ha destrozado que esta hueva no es nada para ti es obvio que el impostor es Kanjuro 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 por el amor de Dios despierten no pueden ser tan ciegos no pueden ser tan ciegos por el amor de Dios es Kanjuro sigue vivo no está muerto que no es no viste que le cortaron la cara y sigue igual bien 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 hilaron hilaron las cosas por favor que alguien llegue y le parta a su reverenda putiza porque esa hueva no se hace que rica animación huevón a mi que me importan bien ahorita ya espabilen en one en one destrócen busquen a Kanjuro y destrócenlo no se como pero háganlo tranquila no es tu culpa que amigo o sea Dios Dios de verdad que alguien se tope con él y chau F o sea no F es merecidísima ya ¿qué esperas para morir? ¿qué esperas? ya me tiene así hinchado con el el odio el plan para vengarte el clan cosa que de verdad espero que alguien se tope por ahí uno muy guara o cualquiera cualquiera para que te cayen y déjense aparecer en el anime que me caen muy mal inhala y exhala para que te des más calmado niño cierto ¿no? o sea cada rato cuando se emocionaba su forma dragón aparecía pero es que estás niño no puedes tener una forma dragón mamadísima el oficio se está volviendo mucho más débil ¿cómo? ¿qué? ¿puedes leer el hacky o algo por el estilo ¿qué? o es por los gritos ¿cómo sabe que Luffy está siendo débil? o sea está debilitándose de verdad que me gusta el diseño de la forma híbrida de Kayo ya mamá mamá por favor ya caíse la verga ya caíse caíse vení un buen par de capítulos sin escuchar su rena voz hasta que te van a dar tu putiza de la vida amiga te van a dar la putiza de tu vida ahí solo levantándose toda la tripulación de Luffy levantándose la tripulación de Luffy exacto hay que optimismo hasta las últimas no importa y esa es Luffy esa es Luffy pero es que se va directo huevón se va directo Luffy es que si si exacto piensa antes huevonazo y eso nunca los impidió ni les impedirá primero mamá mamá si pero jonko contra contra ellos bien 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 cagado ellos valen como 20 personas el infierno no me molesta que ricas palabras luffy no me molesta emperrao te emperrao deja de batearme como cualquier hueva aquí vas a morder el suelo vas a vas a comer el piso no literalmente pero metafóricamente y y y y y figurativamente si lo vas a hacer vas a estar en el suelo ok y luffy te va a enseñar a respetar como tiene que ser porque va a ser el rey de los piratas como que tenemos la ventaja como que como que tenemos la ventaja de que de que estás hablando luffy pero vamos a ver el avance del siguiente capítulo si viene pelea kai y big one dominan la primera generación con sus monstruosos físicos y advertirles que se preparan para lo peor los emperadores del mar desatan un ataque furioso que incluso haría llorar a los ogros el arte secreto especial de los cuatro emperadores destruir a luffy y a los demás en el próximo la peor generación es en el ataque inmortal de los emperadores se viene huevo se viene animación god se viene animación god 10 de 10 amigo uff uff se viene en mi cara sona muy mal lo sé capítulo como decirlo entretenido pasan cosas interesantes como lo de kanyuro que a ver me alegre pensando que odin tal vez hubiera estado vivo pero luego sacaron ahí raizo y el de cabello rosa sacaron ahí sus conclusiones de que no porque efectivamente odin murió no hay forma de que se haya salvado y menos con la fruta de la esposa de odin que es toki no 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 haberlo ido al futuro no se puede alterar el pasado o sea si hay un no 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 se no entendí muy bien supongo que se referían a que odin viajó antes de que lo hayan quemado o algo así no lo sé creo que lo que entendí o comprendí más o menos pero no se puede toki solo puede viajar o llevar a las personas al futuro ella también puede viajar pero no lo hizo y por más o sea por por más de que lo haya hecho tampoco tiene sentido como lo vuelvo a repetir porque ella también F no hubiera manera de que odin haya regresado al futuro o ya haya ido al futuro porque la tipa ya no existe técnicamente así que bueno ahí se va y como que los otros aferraban a idea de que aún estaba vivo porque su líder es su mentor es la vida para ellos es por el cual o por quien están haciendo todo esto para él y para la tierra de Wano y de verdad duele duele porque ellos se aferran a eso pero la realidad es otra odin ya no está con ellos odin quemó literalmente se quemó en esa caldera se murió también gracias no gracias lamentablemente por los balazos de caído y no había manera de que sobreviva me hubiera gustado que siga vivo no sé con guionazo no me importaba pero me hubiera gustado y aún así esto también está bien es para darle más seriedad al anime para decirle hey odin ya no está de verdad se fue para el otro lado y me encanta chompieras ya es un traidor de primera de verdad espero que en el siguiente capítulo llegue el in se leen un puñetazo lo receté o de plano lo deje fuera de este mundo terrenal por favor y lo último es que se va a venir la pelea de peleas o sea vamos a volver a ver esa pelea épica entre los sembradores y los los de la generación vamos a ver eso y yo quiero verlo animado ya o sea quiero ver esta semana ya flipar en colores con la animación porque es lo que he visto lo poco que se ha visto en este capítulo y tal vez también chopper va a tener su momentito también van a seguir peleando con kanguro y de nuevo te repito espero con ansias esa pelea y hasta aquí mi gente y hasta aquí muchachada yo me decidiré no sin antes decirles que se suscriban den su manita arriba que lo compartan y ya si no te gusta mirar de este canal te tienes que retirar así que corte